Luego de 40 minutos, Julito, ya está Vean esta belleza Queque marmoleado Listo Vamos a partir, ¿no? Ya, como gusto Hola amigos, ¿qué tal? Soy Luis Hoy en mi receta mágica vamos a preparar Un rico queque marmoleado Y para ello, el profesor, el chef El pastelero, estamos acá con Julito Amigos, no, tú no, el otro pastelero No, me complica nada ¿Cómo estás Julito? Bien, bien, gracias ¿Estás bien? Sí, todo tranquilo Queque marmoleado, fácil, menos de una hora Así es, todo rápido, fácil y como siempre natural Los ingredientes fáciles de conseguir Hemos presupuestado y va a ser menos de 10 soles Muchos de necesidades, claro O sea, hablamos obviamente de gramos Así que quédate porque hoy va a ser una receta fácil Para que lo puedas probar en tu casa Tocos ingredientes, ya saben Receta completa en gramos, cantidades exactas Y que vamos a utilizar en la parte final de este video Así que empezamos con el bol Sí, así es Producción El bol Ya está el bol Y falta el batido de la mano, mi hermano Acá está No se diga Esta parece a donde sea, acá Acá la gente brava, mi hermano Ahora sí, comencemos reventando el huevo Un huevito Un huevito, nada más, mi hermano Un huevito, evitando que la cáscara caiga Y procedemos a echarle el azúcar Azúcar blanca Azúcar, así es También podemos utilizar azúcar rubia Pero el color un poco cambia, ¿no? Claro, porque si le ponemos rubia va a ser un poquito color medio marroncito, así Claro, ya es decisión, depende de cada uno de ustedes Empezamos a batir Ahora sí, ya hemos batido solamente dos minutos Inmediato Y ya está La idea es solamente mezclarlo bien No batirlo mucho Y nada más Ahora viene lo líquido Échame la leche, mi hermano Vamos a electricita Ahí está, ¿eh? Y luego el aceite Así es Ya saben, cantidades exactas en la parte final de este video Y procedemos otra vez Bate que bates, ¿no? Claro, bate que bates, mi hermano Ahí está, ¿eh? ¿De modo de lo vuelto? Y esas doce vueltas, se acabó Primer paso, revisado Claro, ya está revisando Segundo paso, Julito Las harinas Ya tenemos acá Y ahora lo que vamos a necesitar La harina es cernirla, ¿no? Espérate Claro Oh, no sé ¿Qué pasa? Listo, ahora sí, ¿eh? Acá está el cajón Acá está el cajón donde están los peladores Empezamos a cernirlo Después de haber echado la harina Que había mezclado sin un grumo Echamos el polvorneal y el bicarbonato Así que ¿Los juntos? Todos juntos, claro Ya hemos terminado acá de batir Y esta justa mezcla vamos a dividirlo en dos La mitad vamos a combinarlo con cocoa Y la otra mitad lo mantenemos tal como está Y luego en la base, en el molde Lo vamos a formar en marmoleado Ahí viene la magia ¿Cómo la hacemos? ¿Mezcla, hermano? Sí, sí, échale La mitad, así el cual, el culo nomás Ahora sí, procedemos a echar la cocoa En la mitad que hemos separado Último paso, Julito Ya colocar todos los ingredientes Mizclarlos Y formar el marmoleado directamente en el molde Claro, así es Molde número 20 ¿Con cuál comenzamos? Primero, ¿cuál recomiendas a todas las personas que están viendo el video? Te recomendaría poner primero El de cocoa, el sabor de chocolate Claro, acá del chocolate lo ponemos en una capa Lo ponemos acá abajo De ahí tiene toda la vainilla La última mitad, chocolate El palito para... Claro, agarramos un palito O a gusto también A gusto personal como siempre ¿Empezamos? Listo, comenzamos, así es Y antes de meterle unos pulitos Agarramos un palito o una brocheta en este caso Y hacemos el siguiente procedimiento Que vendría a ser Así Mezclarlo suavemente, nada más Luego lo llevamos a un horno precalentado 10 minutos antes a 160 grados Y lo colocamos en nuestro molde por 40 minutos por la misma cantidad que es 160 grados Para así, al horno Al horno Luego de 40 minutos pulitos, ya está Ya, ahora sí, ya Todo bonito Vean esta belleza Queque marmoleado Listo Vamos a partir, ¿no? Ya, como gustes ¿Cuántas tajadas podemos sacar este queque, Julito? ¿Cuántas tú crees? 6 a 7, tranquilamente 6 a 7 tajadas Vamos a abrirlo de esta manera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Para acá, Julito Para toda la familia Para toda la familia Y la inversión se la vamos en cantidad exacta Con los gramos y todo lo demás Menos de 10 soles Así es Si es posible, ¿ah? Sí, 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 claro Para toda la familia Como van a salir uno para un rico cafecito Este pedacito para ti, vean Ay, ay, ay Queque marmoleado en su punto Y el acá para mí Y ahora sí vas a comer, ¿ah? Ya, listo, no es problema Como es queque La cucharija para un ladito Yo como de esta manera A ver Está en su punto, vean Esponjocito Oh, está buenazo, Julito, ¿ah? Y probadlo, papá Prueba, prueba, prueba Sí, como pueden ver Se quedó sin palabras Es un video corto, fácil Para que tú lo puedas hacer en tu casa Un rico queque marmoleado Puedes añadir a la base principal Que era entre el huevo Con todos los ingredientes De repente un poco de esencia de vainilla Al momento de separar Y la otra parte mantenerlo con chocolate También puede ser Nosotros hemos mantenido El queque normal El sabor convencional Y aparte le hemos echado la cocoa Que hacemos la combinación perfecta De este rico queque marmoleado Voy a seguir comiendo Oh, está buenazo Toditito para ti, mi hermano Julito, déjame agradecerte Hoy hemos aprendido También con ustedes Una rica receta De un queque marmoleado Fácil, sencillo Un costo accesible Si hablamos de costos Netamente ingredientes Y un tiempo máximo De 40 a 45 minutos En total Para que puedas practicarlo En tu casa ¿Cómo te seguimos, Julito? A mi me siguen en Facebook Como Pastelaria Y en Instagram Como Pastelaria 2017 Igual manera Voy a colocar en la caja de dirección Un link directo Para que puedas hacer De repente Algún tipo de pedido Alguna torta especial Claro, claro Un cheesecake Ese tipo de queques también Si, también queques Todo Exacto Así que A mi me siguen como Mi receta mágica Tanto en Facebook Instagram, también en TikTok Nos vemos en un próximo video Pero antes Vamos a los ingredientes Un huevo 155 gramos De azúcar blanca Un rica leche fresca 155 gramos 60 gramos De aceite de mototaxi vegetal Y en la sección polvos 180 gramos De harina pastelera 5 gramos De polvo de hornear 5 gramos De bicarbonato 20 gramos De cocoa Y el molde que vamos a usar hoy día Va a ser un molde De 20 centímetros Por 10 Un molde rectangular Convencional Gracias por ver el video Hasta la próxima